Hola, hola, buenas tardes, tu servidor Ambran Díaz, quiero compartir contigo esta gran oportunidad, lo que es para mí la mejor compañía en este momento de las que yo estoy trabajando, que se llama Prime 100. ¿Por qué? Porque es segura y es eficaz, porque además te ofrece todo lo que necesitas para administrar tu dinero y hacer crecer tus finanzas. Realmente es un sitio increíble, te enamoras de tu bank office, de cómo funciona, de cómo trabaja. Aquí tenemos a Alexander Morales, el director de expansión para todo México y Latinoamérica. Contamos con su apoyo total. Él está, de hecho, creó una cooperativa para brindar apoyo a cualquier persona de Latinoamérica y poder crear oficinas y poder hacer eventos presenciales, entre otras cosas. Bien, quiero mostrarte lo que te ofrece Prime 100. Te ofrece ganar el 1% de tu inversión cada 24 horas durante 300 días consecutivos. Es decir, estás generando el 30% mensual. No sabemos si esta ganancia va a ser permanente, pero ahorita puedes aprovechar la oportunidad. Son contratos inteligentes. Ahora, ¿con qué criptomoneda puede invertir en Prime 100? También tenemos tres cripto muy importantes que podemos utilizar, Bitcoin, Litecoin y USDT en diferentes redes. Así que está a tu alcance de acuerdo con tu propia billetera personal. ¿Qué es lo que nos gusta de Prime 100? ¿Por qué hemos elegido esta compañía? Porque es una empresa regulada, tiene ya ocho auditorías, te las podemos mostrar, registros además. También este, porque puedes hacer un mínimo de inversión de 10 dólares, porque los retiros son inmediatos, porque hay un retorno de inversión en 100 días ya de tu capital completo, si es que no haces ninguna otra inversión. Las ganancias son 24-7, o sea, los 7 días de la semana. El 200% ya viene siendo tu ganancia, profit completa. También este, tenemos una alta tecnología, este, de seguridad, de protección, de rapidez, de eficacia. Y contamos con el CEO de la compañía, que es una persona transparente, que da la cara y que brinda capacitación en este sentido. ¿Por qué elegir Prime 100? Bueno, tenemos varias ventajas. Por ejemplo, seguridad de nivel superior. La protección más sofisticada del mercado trabaja para Prime 100. Es tecnología integrada de última generación que protege cada acción. Es un cortoataques dedos e implementa criptografía de calidad para tu tranquilidad. Por otro lado, los retiros son instantáneos. De hecho, todas las transacciones, tanto depósitos como retiros, las realizas de forma independiente en tu cuenta personal del proyecto. Y puedes retirar tus ganancias tan pronto como lo solicites de manera inmediata, en cuestión de minutos. También es sostenible a largo plazo por el porcentaje de beneficio, ya que es exacto, es la cifra real en tus manos. No prometemos más de lo que podemos dar con la garantía de estar reconocidos como una corporación auditada y legal. Aquí tenemos las auditorías de la empresa Prime 100, la certificación del código ley. Está el código de 20 dígitos alfanumérico. Tú lo puedes comprobar en Google. También tenemos lo que es el registro de gestor de fondos, un permiso del Reino Unido. También tenemos un permiso en Estados Unidos. Tenemos la auditoría de DigitCert, de GeoTruth, de Left Encrypt, de TrusGuard, entre otras. Por otro lado, insistimos en este proceso que no cualquiera te lo ofrece, que es un retiro diario e inmediato desde 5 dólares en adelante. Lo puedes hacer. Y bueno, realmente es increíble. Por otro lado, tenemos la tabla de ganancias aquí, que puedes tú invertir. No son paquetes. Puedes observar aquí. Puedes invertir desde 10 dólares, 11, 15, 20, 22, 50, 100, 1000. Si inviertes, por ejemplo, 100, recibes un dólar diario. Es decir, 30 dólares al mes, 100 dólares a los 100 días y 300 dólares en total de ganancia a los 300 días. Si inviertes 1,000, puedes hacer inversión o interés compuesto, porque diario puedes invertir 10 dólares, que es lo mínimo. Y entonces te da un rendimiento de 300 dólares al mes, 1,000 dólares a los 100 días y te devuelven en total 3,000, 3,000 dólares. Bien, son solamente ejemplos. Así que gana donde quiera que estés. Compra en 100. El futuro es hoy. Pide información detallada a quien te invitó, a tu patrocinador o a tu servidor, si es que yo te invité. Te deseo lo mejor y que Prime 100 mejore la calidad de vida de ti y de tu familia. Bendiciones y seguimos en contacto. Bye.